Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos y todas y sean bienvenidos a esta nueva entrevista. Estamos en los estudios de TVMás y en esta oportunidad vamos a entrevistar a dos precandidatos a concejales, pero de Arroyo Seco y bueno, en este momento voy a presentarlos. Él es Miguel Velázquez y Alfredo Carvajal. Son el número uno y el número tres de la lista del partido uno. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno gente, vamos a escucharlos un poco porque la verdad que es interesante escuchar las propuestas que se tienen para las distintas ciudades que son cercanas a Rosario. Y antes que nada, ¿cómo fue la decisión de entrar a la arena política? Bueno, yo hace años, hace un par de años que estoy involucrado en el área política. Empecé con el diputado hoy actual, Walter Giones. Empecé a trabajar al lado de él, viendo cómo es el manejo político, la tarea política. Y en el 2019 fui precandidato a diputado con Walter Giones. Después en el 2019 armamos una lista, fui el armador de lista en la ciudad de Arroyo Seco. Y bueno, empezamos a trabajar. Nosotros somos, creemos que somos actores sociales, trabajamos mucho en la parte social, en lo que es Arroyo Seco. Y bueno, se dio la posibilidad hoy de poder estar al frente de una lista, de encabezar una lista. Armamos el grupo y bueno, estamos acá para participar. Bien. Y en tu caso, Alfredo, ¿cómo te iniciaste? Mira, la cosa más o menos fue así. Yo soy una persona que en su momento fui muy crítico de los políticos que estaban actuando en ese momento. Independientemente del color político, muy crítico. Por esto, por aquello, por aquí, por allá. Y un día, hablando con un ex intendente de la ciudad, me dice, mira, nosotros tenemos todos los recursos, pero no podemos llegar al alma, al corazón de las personas. No falta ese pedazo. Y ahí me di cuenta de que nosotros tenemos las dos herramientas. Podemos llegar a las personas en sus necesidades, pero también podemos llegar a las personas en esa necesidad, digamos, espiritual. Vamos a marcarlo de esa manera. Entonces me pregunté, ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo ocupar un lugar como para darle una mano a la gente? Y creo que eso es lo que me impulsó. Y bueno, después vino Coti a buscarme y ahí nos enlazamos. Porque digamos que en realidad el alma de la política es eso, ¿no? Exactamente. Aplicar la política para el bienestar de la gente. Sí, sí. Si bien en el 2020 lo que fue la pandemia, eso también nos trajo una reflexión aún mayor. Estuvimos al frente del trabajo social, hacíamos mil viandas semanales para la gente. Y con solo ver no solamente llevarle el alimento, sino había necesidad de un abrazo, un apoyo espiritual. Y nosotros como iglesia, como hombres de fe, estuvimos también a la par de esa gente que perdía un amigo, un familiar, un vecino. Bueno, eso nos reforzó como diciendo, tenemos que estar, tenemos que estar en política. Tenemos herramientas que podemos aportar fuertemente en la ciudad. Bien, Miguel, ¿cuál es tu actividad? Comerciante. Soy comerciante de la ciudad. ¿Sos rosarino o naciste en Arroyo Seco? Nací en Arroyo Seco, sí. Soy nacido en Arroyo Seco. Tengo prácticamente toda mi familia en la ciudad, en Arroyo Seco. ¿Y vos, Alfredo? Jubilado, fundamentalmente, después de 42 años de aporte. Y soy pastor también. ¿Rosarino? Rosarino, nací en Rosario, casado, 49 años de casado. Cumplo 50 años dentro de un medio y medio de casado. Cuatro hijos, cinco nietos. ¿Una familia? Un yerno, una nuera. Espectacular. No me puedo quejar, fuera de nada. Arroyo Seco, una localidad importante ubicada dentro de una provincia que tiene mucha riqueza, lo que es agropecuario. En Arroyo Seco, ¿qué es lo que más se ve como cultivo o como ganado? Sí, bueno, en Arroyo Seco hay 40.000 habitantes, una ciudad de 40.000 habitantes. Y tenemos dos plantas importantes, como es Luis Dreifu y la planta ADM, que son exportadoras de grano. En nuestra zona lo que más se cultiva es la soja. Y estamos en un cordón industrial muy importante, hay mucho movimiento de transporte de grano. Y hay mucha tarea de campo de soja. Bien, es importante, ¿no? Tener dos exportadoras en el lugar, en Arroyo Seco. Eso es un ingreso interesante de divisas. Sí, por supuesto que sí. Es un polo a desarrollar. Si bien es cierto, hoy por hoy están en camino al desarrollo, pero creo que hay que darle más impulso para que se siga desarrollando. ¿Cuáles son los puntos en los que ustedes ven que hace falta mayor desarrollo? ¿Y cuáles son las herramientas que ustedes consideran que son necesarias para lograrlo? ¿Cuál es la propuesta de ustedes en ese punto? Yo creo que nosotros tenemos que trabajar a proyectar a 20 años en la ciudad. Por ahí uno ve proyectos a corto plazo, pero nuestro proyecto que queremos presentar es un proyecto a largo plazo, porque la ciudad está creciendo demasiado por estar en un cordón industrial muy importante. Y nosotros creemos que tenemos las herramientas, tenemos un equipo para poder traer a la ciudad quizás un alivio. Después de lo que pasó en el 2020, nos dejó un antes y un después. Hay mucha desocupación, mucha gente desanimada. Nosotros que trabajamos en el área social, vemos que la gente está desanimada y cree que no puede avanzar, que llegué hasta acá, vivo acá, no hay futuro, el país, se ven las cuestiones del país mal. Pero nosotros tenemos ese empuje de poder sacar a la gente de lugares vulnerables y decirle que hay una posibilidad, que todos tenemos posibilidad. Y nosotros queremos luchar por eso, para que todos tengan la misma posibilidad. Hay gente que no tiene trabajo, gente que no come, gente que no pudo estudiar, pero nosotros les brindamos y queremos llevarles las herramientas para que ellos puedan tener un futuro como cualquier ciudadano. Bien, y ahora vamos a ir a una breve pausa, pero lo otro que es un tema importante que me gustaría hablar con ustedes, es la cuestión salud y educación y seguridad. Son tres temas. Ahora en el próximo bloque. ¿Cómo no? Ya volvemos. 103.5 La Retro del Dial Tu música, la mejor música retro, la vas a escuchar en el 103.5 Desde hace ya casi 18 años estamos en el aire de la ciudad de Rosario con este mismo dial, 103.5 MHz La Retro del Dial www.tvmas.com.ar Y te vas a conectar con nosotros a través de todo el mundo por esta plataforma multimedia digital 103.5 La Retro del Dial En el tema salud, ¿cómo lo ven ustedes ubicado a Arroyo Seco? ¿Tiene centros de atención primaria? ¿Logra cubrir las necesidades de salud de la población? Arroyo Seco creo que es una de las falencias que estamos teniendo en el sistema de salud. Yo recuerdo, yo fui bombero mucho tiempo, bombero voluntario de la ciudad y cuando íbamos a los accidentes yo he visto personas que han estado accidente de ruta esperando una ambulancia una hora y media, dos horas. ¿De dónde vienen? Tenían que venir de la ciudad de Rosario porque nosotros no teníamos asistencia, no teníamos ambulancia o sea, no teníamos los primeros auxilios y creo que no quedamos en el tiempo. ¿Por qué? Porque Arroyo Seco en estos últimos años creció demasiado y creo que la provincia y nosotros tendríamos que trabajar muy fuerte en esa área. ¿No hay un organigrama de cobertura en sí inmediata si llegara a suceder algo? Tenemos un hospital, pero debajo de recursos. Creo que hace falta inversión, una proyección, como yo te decía antes, una proyección de acá a 20 años para poder ampliarlo porque estamos en un cordón muy importante. Tenemos Rosario, Buenos Aires, que pasan siempre accidentes y no tenemos los recursos como para asistir a esas personas. La gente con discapacidad, ¿tiene algún efector, algún complejo donde pueda ser tratada o tiene que viajar a puntos como Rosario? No, allí está, ayúdame con esto, está CRIAS, ¿no? Que es una institución benéfica que ayuda a la gente que tiene estos problemas físicos, ¿no? Y funciona muy bien, realmente es una asociación, yo diría que casi privada, pero funciona muy bien, está siempre al orden de la sociedad. Llega a cubrir, sí, sí, hasta donde sea. Y la otra está la institución de los tiburones, que los tiburones también es otra asociación que trabaja excelentemente bien, pero muy bien. En ese sentido está bárbaro. Ahora, respecto a lo que es el resto de la salud, no hay materia pendiente. Materia pendiente, muy importante. Si vos me pedís la razón en este momento no te la voy a poder dar, pero para graficarte esto, mi hijo hace un tiempo atrás se cayó de arriba de una silla, ¿no? Se cayó, se golpeó la rodilla. Eso fue un viernes a la tarde. Fue a la clínica y lo querían dejar internado hasta el lunes a la mañana porque no había radiólogo. Ah, bueno, todo un tema. Entonces, ¿me entendés? Eso es todo un tema. Yo quiero creer que hoy por hoy esta situación se ha mejorado, se ha cambiado, pero no puedo tener la seguridad de decir que sí se cambió. Y hay otro problemón ahora que se presentó, que los afiliados a PAMI no pueden ser internados en Arroyo Seco, se derivan a Rosario o a Villa Constitución, porque en Arroyo Seco no pueden más internarlo. ¿Por qué? No, aparentemente la clínica se vendió, la compró una institución acá de Rosario y esa institución de Rosario no quiere trabajar con los jubilados, con la internación. ¿Institución de Rosario compró en Arroyo Seco? ¿Y que era un hotel antes? ¿Esa institución? Sí. Entonces sabemos de quién hablamos. Es inexplicable, es inexplicable. ¿Viste? Y te vuelvo a repetir lo que yo te dije recién, porque decir cosas, ¿viste? Y hablar, qué sé yo, qué es, muy fácil, cualquiera lo dice. Pero nosotros queremos ser lo suficientemente cautos como para primero buscar cuál es el verdadero problema y enfocarlo. Y cuando enfoquemos el problema y cuando le encontremos la solución, si lo vamos a plantear a la sociedad, le van a decir, mire, esto es lo que pasa y esto es lo que queremos hacer. Me parece que esa es nuestra posición. Y con respecto a la educación, ¿hay escuelas del tipo oficio, que enseñan oficios, lo agrotécnico? ¿Cómo está el tema educativo en Arroyo Seco, Miguel? Sí, en el tema de educación sí tenemos escuelas primarias, secundarias. También hay talleres de capacitación de oficios en otras escuelas, tanto como carpintería, tenemos escuela técnica, también oficios de pastelería, repostería. En esa área vemos que Arroyo Seco está trabajando bien. ¿Y tienen alguna propuesta para sumarle o está ahí? Sí, nuestra propuesta en el tema educativo, como nosotros trabajamos mucho en el área social, queremos directamente nuestro proyecto de ir y sacar, como te decía antes, sacar a esas personas que a lo mejor no creen que se terminó las oportunidades para ellos, poder sacarlas y mostrarles que tienen posibilidades como todas. Propiamente el partido, ¿no? Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, exactamente. En cuestión de seguridad, ¿cómo ven ustedes a Arroyo Seco? ¿Qué necesita y cuál sería la propuesta de ustedes en el tema seguridad? Bueno, Arroyo Seco creo que está como en todas las localidades vecinas, por ahí están los robos. A veces miramos la televisión, mirá, pasó en Buenos Aires, pasó en Rosario, pero hay cosas que pasan a la vuelta de la esquina, por decirte algo. Y tenemos, hay falencias de seguridad. Por ahí falta una mayor comunicación entre, nosotros tenemos BUM, tenemos esta prefectura, está policía, está comando, por ahí faltaría algo más. En la armería también. En la armería. Faltaría algo más de comunicación. El tema siguiente es que a veces hay robos que la gente está tan cansada que no hace la denuncia. Y si nosotros, la seccional 27 quiere pedir más efectivos, la provincia si no tiene las denuncias por persona no te manda más efectivos. Entonces estamos ahí. La gente no quiere denunciar, tampoco se puede pedir más efectivos para la ciudad. Claro, ahí está el tema, porque es en base a la cantidad de denuncias que hay. Exactamente. En cuanto a las obras de saneamiento, el asfalto, transporte urbano, ¿cómo lo ven ustedes? El transporte urbano, me parece que debe ser la única ciudad que no tiene transporte urbano. ¿Cómo es eso? No, no, no tiene. Simplemente la gente se moviliza en un automóvil, o en bicicleta, o en moto, o por allí el interurbano que hace San Nicolás Rosario, que algunas líneas pasan por adentro de la ciudad y lo utiliza la gente como para movilizarse. Pero línea de colectivo, propiamente de la ciudad, nunca funcionó. Nunca. Y eso, ¿a ustedes qué les parece? ¿Necesitaría una línea que la recorra, o está bien el esquema actual? Te digo ni en este momento. ¿Por qué te digo ni? Porque la gente está acostumbrada a moverse de esa manera. ¿Entendés? Entonces, yo he visto, he participado indirectamente cuando, la última vez que se intentó poner un colectivo urbano, y no funcionó, no funcionó. Subía una, dos, tres personas, una cosa así, ¿te acuerdas? Como que Arroyo Seco es un pueblo grande. Sí. Ese es su... Qué bueno, que está esto que cuente, porque hay gente que no sabe. Esto de Arroyo Seco es muy particular. Arroyo Seco es una ciudad, pero tiene mentalidad de pueblo todavía. Entonces, eso muchas veces hace de tapón, muchas veces eso de pensar como pueblerino, sin despreciar a los pueblerinos, por favor. No, 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 pero te limita. Pero te limita el accionar, es decir, bueno, podés desarrollar la ciudad, cuando vos sabés, concretamente. En Arroyo Seco se planteó la necesidad de una estación de colectivo. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a construir una estación de colectivo con cuatro dársenas. El otro dijo, no, doce dársenas. Con bar, con restaurante, y eso es lo que... Bueno, bar, espectacular, espectacular. Pero hay pasaje, y muy poco. Y entonces, ¿quién va a venir a invertir para hacer eso? Ahora que vamos a hacer doce dársenas. ¿Me entendés? Esas son las cosas que hay que romper, esas son las cosas que va a llevar mucho tiempo, obviamente. Llevan, llevan su tiempo. Va a llevar su tiempo. Pero bueno, como dijo todo. Un entendido del cableado eléctrico, conectividad, agua, cloacas, ¿cómo se encuentra Arroyo Seco actualmente? No, no, en esa área Arroyo Seco ha trabajado bastante bien. A pesar de que creció demasiado y la demanda es mucha, sí, tenemos bien alumbrado, sí, Arroyo Seco en el municipio, en esa área creo que no tenemos falencias. Recién, había solamente un sector, ahora que recuerdo, que faltaba el agua potable y se hizo un, ¿cómo es? Llegó el agua, ahora, un mes, un mes atrás. Está bien que a veces la política común, meses antes de las elecciones, aparecen todas las obras pendientes. Suele suceder, ¿no? Y en el tema vacunación, ¿cómo lo notan ustedes? ¿Tiene buen ritmo? ¿Falta? ¿Hay gente que se niega a vacunarse? Yo me vacuné ahora dos meses. Una muy buena organización, pero muy buena organización. Yo fui, ni siquiera esperás, te hacen pasar, tomás los datos, te sentás, te vacunaste, te fuiste a la casa. Y no sé bien los números que se manejan diariamente por la vacunación, pero vi una muy buena organización. Y sí, hay gente que no, que le teme a la vacuna. Todavía, todavía hay gente que lo teme. Alfredo, habías dicho en el comienzo que te has desempeñado en el área informática. Ahora la pregunta es, en el tema conectividad, ¿cómo lo ves y si tenés algún proyecto o algo? Sí, la conectividad en el rayo seco funciona muy bien por zonas. Si vos estás dentro del casco central de la ciudad, la conectividad va a ser bárbara. Ahora, cuando vos te comenzás a alejar a los barrios periféricos, ahí la cosa ya comienza a fallar. ¿Por qué? Porque todavía hay conexiones de punto a punto. Se evita con la pantallita que tiene que estar enfrentada con otras pantallitas, si no, no hay comunicación. Complicadita. ¿Por qué? Porque no llega el cableado. Han hecho el pedido. Hay pedidos, hay... Bien, Alfredo, una breve pausa. Breve pausa y ya volvemos con estos dos precandidatos por el partido 1 para Arroyo Seco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, precandidatos a concejales por Arroyo Seco y vamos a recordar los nombres. Miguel Velázquez. Alfredo Carvajal. Por el partido 1, una nueva oportunidad. ¿El apoyo a nivel nacional y provincial? Bueno, nosotros nos apoyan Amalia Granata y Federico Angelini. Estamos alineados con ellos y el diputado Walter Giones. Perfecto. Y hay otras agrupaciones que nos apoyan. Ítalo-Argentina, si no le di mal. Ítalo-Argentina. No, no, interesante. Sí, 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 sí. La Cámara. Aquella es tuya, Miguel. Esta es tuya, Alfredo. Quiero que digan tres puntos claves por los que la gente los tiene que votar a este partido. Uno, para que dejen de ser precandidatos y se conviertan en candidatos a concejales en Arroyo Seco. Perdón, te tomé la delante. Le doy el paso, Alfredo. Bueno, primero, me cuesta mucho trabajo decir esto, pero lo tengo que hacer. El grupo que formamos en uno somos personas honestas, primero. Segundo, hemos aprendido a servir. No a ser servidos, sino a servir. Por lo tanto, queremos poner la política al servicio de la gente. Y tercero, sabemos absolutamente, pero confiadamente, de que vamos a salir adelante. De que esta situación que estamos atravesando va a ser para enseñanza y para no volver otra vez a repetir los mismos errores. Así que lo que te pido, por favor, préstame tu voto. Préstanos tu voto. El voto es tuyo, por eso digo que me lo prestes. Y si dentro de un tiempo, dentro de dos años, no cumplimos con tu expectativa, te lo vamos a devolver. Pero te puedo asegurar de que vamos a poner alma y vida para llevar adelante este hermoso proyecto que tenemos entre manos. Muchas gracias. Bueno, primero, somos un equipo que abarcamos muchas áreas. Hay profesionales, hay gente de trabajo común y creemos que tenemos las herramientas necesarias para poder darle un refresco a la ciudad. No estamos diciendo que las cosas que se están haciendo están mal, sino que queremos llevarle algo nuevo. Un refresco a la ciudad. Y somos un equipo que venimos trabajando hace muchísimo tiempo y tenemos muchos puntos para trabajar, que ya tenemos proyectos muy buenos. Y sabemos, como decía el pastor, que somos personas honestas. Y hemos trabajado y hemos estado mucho en el 2020 con la gente que lo más necesitaba. No solamente alimentos, sino la parte espiritual, la parte emocional. Y queremos darle, como decía antes, el rollo seco a un refrigerio. Y sabemos que podemos y tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Qué proyecto, vos decís, este es el que destaco por sobre todos? Sacar a las personas de su vínculo y para darle una nueva, como nuestro logo, una nueva oportunidad. Porque todos los merecemos, tener una nueva oportunidad. Por supuesto. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, todo el éxito para ustedes. Gracias, querido. Gracias.